Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso tengo la necesidad, la obligación y la responsabilidad de reconocer el trabajo de Dairo Moreno. Más allá de la cantidad de comentarios y críticas por algunos comportamientos fuera de las canchas, Dairo Moreno no deja de ser un goleador, pero un goleador de verdad, verdad. Y lo que está haciendo en Atlético Bucaramanga es algo que no me sorprende, porque Dairo está acostumbrado a ser el goleador, la estrella y el que salva la patria en todos los equipos en los que ha estado. Dairo Moreno suma 296 goles en 11 clubes, ojo con eso, 296 goles, incluyendo la selección Colombia. Y atento, primo hermano, porque eso no es nada. Dairo es el décimo jugador con más goles en la historia de la Liga Colombiana. Suma 185 anotaciones. Y ponle cuidado a este dato, primo hermano, porque me llamó mucho la atención. En la Liga Colombiana, por encima de Dairo Moreno solo están jugadores como Sergio Galván Rey, que tiene 224, y es el máximo anotador. Iván René Valenciano, Hugo Horacio Londero, Anthony de Ávila, Osvaldo Palavecino, Jorge Ramírez Gallego, Omar Lorenzo de Bani, Víctor Ugaristizábal y Arnoldo Iguarán. ¿Qué quiere decir esto? O más bien, ¿para qué sirve este dato? Pues para recordar que todos los mencionados son jugadores retirados, exfutbolistas. En este momento no hay ningún jugador activo en la Liga Colombiana, por encima de Dairo Moreno. Y póngale cuidado a este dato que es más bravo todavía. Dairo Moreno también está en el top 10 de los jugadores colombianos con más goles en la historia. Y póngale cuidado, en el primer lugar está Víctor Ugaristizábal con 346 goles. En segundo lugar, el Tigre Falcao García con 338. Y en tercer lugar, ¿quién está? Ahí, pero ¿quién más? Dairo Moreno. ¿Cómo te parece? Con una módica y protuberante cifra de 296 goles. Está a solo 4 goles de llegar a los 300 en su carrera. Pueden criticarlo todo lo que quieran, primo hermano. Pero nadie le va a quitar esa sangre de goleador y los casi 300 goles que tiene en su carrera. Dairo está por encima de jugadores como Carlos Vaca, Juan Pablo Ángel, Iván René Valenciano, el Tino Asprilla, James Rodríguez y la lista sigue, primo hermano. En Colombia jugó en Once Caldas, en Junior, en Millonarios, en Nacional y ahorita está en Atlético Bucaramanga. Pero también pasó por Atlético Paranaense, Estado Bucares de Rumania, Tijuana de México donde fue una estrella, Talleres de Argentina y Oriente Petrolero. Por eso hoy en la fecha reconocemos el trabajo de Dairo Moreno, un goleador que quedará en la historia del fútbol colombiano. ¡Gracias!